Oye, yo no te estoy preguntando, o lo matas o me bajo a tu viejita. ¿Qué quieres? ¿Que me plomea tu viejita de tus primitas? A mí no me interesa, igual tienes que pagar. Y pobre de ti que se te ocurra matarte, igual me la bajo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Yo no puedo matar a don Teófilo, lo quiero. Maldita sea la hora en que me crucé con Pedro y todos tenían razón, pero yo nunca escuchando, necio. Y encima don Teófilo que ha sido tan bueno conmigo, que es amigo de mi mamá. Ay, ¿qué hago? Qué bueno que has aprendido el trabajo rápido. ¿De verdad? Sí. Bueno, yo nunca me imaginé haciendo esto, pero no está mal. Acabas de hacer un gesto que ha sido tu padre. ¿Usted conocía a mi papá? Éramos amigos. Gregorio, tú y yo jugábamos fulguito cuando eras un chivolo. ¿No te acuerdas? Oye, es verdad. Me había olvidado, pero es verdad. Me dolió mucho la enfermedad de tu padre. Pero bueno, no hablemos de eso. Me alegro ahora de trabajar contigo. Y espero que seamos tan buenos amigos como lo fui con tu padre. Y yo siento que no le interesa a nadie. O sea, mi mamá nunca me ha dicho eso. Pero es su culpa que yo sea así. ¿Es en serio? ¿De verdad le estás echando la culpa a tu mamá? Oye, eres un adulto. ¿Qué pasa con los huérfanos entonces? ¿Se fregaron? Claro. A ellos no les queda más opción entonces que irse por el mal camino. ¿O qué hago? ¿Le echo yo el pato a mis viejos de todo lo que he hecho mal y todo lo que he hecho bien? ¿No te das cuenta, Gerson? Gerson, tienes que madurar. Mira, pero ¿cómo hago eso? Es un poco obvia la pregunta, ¿no? ¿Por qué no sales a la calle de una vez? Anda, consigue trabajo. ¿Sí? Deja de depender de tu mamá. ¿O qué? ¿Vas a ser un vago toda tu vida? No soy ningún vago, ¿ah? ¿Ah, no? Entonces demuéstralo, pues. Te empieza a aportar acá en la casa. Respétate, ¿sí? Respétate tú para que los demás te respeten. Viejo. Ahora es cuando te necesito. Por favor, dime qué hago. Gerson, acuérdate que mañana no vengo. Se casa a mi hija. Es raro que a uno se le case una hija, ¿sabes? Gerson. Muchacho. ¿Noteo? Sí. ¿Estás bien, hijo? Sí, sí, estoy bien. ¿Qué me va a pasar? No sé, te veo raro, tensativo. No, 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 no. Yo casi ni uso la cabeza, no se preocupe. ¿En serio? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Si deseas contar algo, yo te puedo escuchar. No, 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 no hay nada que contar, de verdad. Estoy bien. ¿Seguro? Muy seguro, sí. Vamos, muchacho. Arriba de sus ánimos, ¿eh? Eres un buen muchacho. He confiado en ti y no me has enfraudado. Tu madre está muy orgullosa. Tu padre también lo estaría. Y yo también lo estoy. Muy orgulloso. ¡Maldita sea! ¿Por qué me tiene que pasar esto? Yo de verdad trato de hacer las cosas bien, de verdad trato, pero la basura me arrastra. ¿Qué hago? ¿Cómo me salvo de esto? Mamá, que no quiero hacerlo. Pero tengo que... ¿Qué? ¡Maldita sea! Ah... ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?